Por el otro día a tu lado Es lo que feliz me siento yo Cuando estoy a tu lado Es lo que feliz me siento yo Soy el dueño de tus besos Bonita quiero ser yo Soy el dueño de tus besos Bonita quiero ser yo Viviremos tan felices Con la bendición de Dios Viviremos tan felices Con la bendición de Dios Y que la gente nos mire Que feliz somos los dos Y que la gente nos mire Que feliz somos los dos Cuando estoy a tu lado So que feliz me siento yo Cuando estoy a tu lado So que feliz me siento yo Soy el dueño de tus besos Bonita quiero ser yo Soy el dueño de tus besos Bonita quiero ser yo Bonita quiero ser yo Y que la gente nos mire Que feliz somos los dos Y que la gente nos mire Que feliz somos los dos Y que la gente nos mire Alegría de mi pueblito Desde Guayeturro Rinconcito encantador Para todo el Ecuador Bonita quiero ser yo Bonita quiero ser yo Que feliz somos los dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!